Honduras fue electa ayer como miembro del Consejo Económico Social de la ONU con 181 de 187 votos posibles, lo cual le traerá algunos beneficios. El primer beneficio es que vuelve visible al país. El segundo beneficio es que le da la oportunidad a Honduras de participar activamente en el debate de los asuntos económicos y sociales mundiales. Es decir, no es asunto solo de ir a abrir la boca, sino de llevar talento, aportar ideas, sugerencias y propuestas en ese Consejo Económico y Social. Y, en tercer lugar, es la oportunidad para demostrarle al mundo que Honduras es una nación seria, respetable. Según el analista, no debe confundirse este tipo de oportunidades como fuente de dádivas para el país. Esa idea de que cualquiera cosa que se consigue significa una constalada de dinero para Honduras, me parece que eso es un síndrome de portiocero que los hondureños tenemos que empezar a eliminar. Esta es la oportunidad para demostrar lo que valemos los hondureños, lo que vale Honduras y de lo que podemos contribuir para que el mundo sienta que nosotros somos parte suya y que, en consecuencia, compartimos las buenas y también compartimos las malas. Honduras ya había logrado ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante la administración de Carlos Roberto Reina. Edi Quintero, hoy mismo.